De vuelta en Market, Economía y Negocios. Un total de 20 comunidades de la provincia de Dajabón serán intervenidas a través del Programa Comunitario de Acción Vial, denominado Peón Caminero, en procura de mejorar las condiciones de vida de los productores agrícolas de esa zona fronteriza. El acto de intervención de las comunidades fue encabezado por el Ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, quien al dejar en funcionamiento dicho programa, destacó la inversión que ha realizado la institución en Dajabón. A través de este programa que se le está dando a personas que decidan en el entorno donde se va a desarrollar el trabajo, porque está estipulado que uno de los colaboradores pueda solamente desarrollar su trabajo en una extensión que no sobrepase el kilómetro y medio para que pueda hacerlo de modo efectivo, pero que también pueda integrar su familia. Agradecemos a nuestro Presidente Luis Abinader y a nuestro Ministro Ingeniero de Ligna Ascensión por tomarnos en cuenta con este importante programa de Comunitario Acción Vial, el cual viene a beneficiar a la población tanto en lo económico, el envejecimiento, como la seguridad, evitando los accidentes de tránsito. Con el peón caminero serán creados más de 300 empleos en una primera fase y a quienes trabajen en este programa se les otorgará un seguro contra accidentes, además de que ya tienen el seguro médico del Senasa. En Pedernales se lleva a cabo la rehabilitación de dos carreteras que van a propiciar la mejoría del turismo de la zona. Más detalles con nuestro corresponsal Domingo Mejía. Por la disposición del Presidente Luis Abinader, le dieron inicio a los trabajos de rehabilitación a la carretera de la Sierra Bajoruco que conduce al hoyo de Pelempito. Tú sabes que el señor Presidente de la República tiene un propósito bien definido con relación al desarrollo turístico de Pedernales y el señor Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, al junto del Ministro de Obras Públicas, han entendido, han interpretado correctamente al señor Presidente y han iniciado, hemos iniciado, el proceso de reparación de la carretera acetillar Pelempito. Esto es parte de lo que va a ser, o de lo que es el desarrollo ecoturístico también en esta zona. Dicha rehabilitación se lleva a cabo con el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. La Sierra de Bajoruco, un lugar atractivo que visitan los turistas que suelen venir a Pedernales. Sin el apoyo del pueblo no vamos a estar en nada. Después que se termine, tenemos que entonces entregarnos nosotros profundamente a velar por este sistema, ya que es orden del ministro mantener lo que es la protección y vigilancia del parque. El amigo Desmundo Ledesma, y director de la Corporación del Acroducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cáceres, reunió con comunitarios del sector Las Urzas del Distrito Nacional. Felipe Antonio Zuberbí Fellito detalló una serie de acciones que la CAS ha implementado en el popular sector capitalino y anunció otras obras que serán ejecutadas en esa importante barriada. He recibido bastante solicitud, peticiones y seguimiento del padre José Lito y nosotros hemos asumido la responsabilidad de muchos aspectos de aquí de lo que tiene que ver con Las Urzas. Es bueno aclarar que yo sé que es un clamor generalizado la cañada de los dulceros. No se ha comenzado por el tema de las firmas de los contratos, pero nosotros hacemos el compromiso aquí de que se va a comenzar la primera semana después de Semana Santa. En el encuentro del funcionario con los residentes de Las Urzas participó el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, Rafael Santos. El ministro de Educación, Roberto Furcal, y el administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, ingeniero Roberto Salazar, hicieron un recorrido por varias escuelas del municipio de Campita, en San Cristóbal, sometidas a un proceso de remozamiento y adecuación para el inicio del próximo 6 de abril de la docencia presencial. Es una alianza entre el gobierno y las comunidades para garantizar educación de calidad. Y Dios mediante, vamos a tener un año escolar exitoso, que hemos avanzado significativamente a través de la modalidad de educación a distancia, que esa modalidad de educación a distancia no va a detenerse, sino que continúa. Estamos trabajando varias instituciones en apoyar el que el día 6 de abril todas las escuelas que van a estar en la primera fase de apertura estén listas. Y en este caso estamos en Campita. En Campita tenemos 28 escuelas, que están aprobadas más una que se agregó, 29, que en esta fase estamos completando los trabajos. Todos los trabajos relacionados con que haya una apertura en condiciones satisfactorias para todos los estudiantes que vengan, que encuentren un ambiente agradable, además con todo el protocolo que está haciendo Educación. En el recorrido por las escuelas de Campita participaron además el subadministrador de EGI, Máximo Gómez, el ingeniero Waldo Campuzano, la gobernadora de San Cristóbal, Pura Castilla, entre otras personalidades. El expresidente del Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, Carlos Fonder, consideró oportuno el momento para realizar las modificaciones que requiere la Ley 8701 sobre Seguridad Social. El empresario asegura que todo cuanto se haga por el sistema, tanto con las pensiones como otros aspectos, debe ir encaminado a beneficiar a los trabajadores. Siempre es oportuno revisar las cosas, porque nada es permanente, nada es eterno. Hay que adecuarlo a los nuevos tiempos. Y yo creo que la Seguridad Social, sobre todo, tiene que ver cómo mejora la capacidad de los pensionados, que es su razón fundamental, sin lesionar radicalmente el sector productivo ni el mismo trabajador. Entonces yo creo que sí, que hay que sentarse en una mesa de negociación, las tres partes y acordar un nuevo formato, un nuevo esquema de seguridad social. Carlos Fonder llamó a las partes involucradas a consensuar mejoras, sin lesionar al sector productivo ni a los afiliados. Hora de irnos de viaje con las noticias internacionales. En México, las medidas de confinamiento por el COVID-19 empujaron al mundo a migrar en línea, desde el teletrabajo hasta las compras y, por ende, los pagos. Se concentran cada vez más en Internet. Sin embargo, para los países latinoamericanos, ciudadanos con habilidades tecnológicas, una conexión a la web y una cuenta bancaria viven en un mundo más rápido y ágil, cómodo, que quienes están rezagados. Así coincidieron quienes encabezan los bancos centrales en México y Brasil en una discusión moderada por el Banco Internacional de Pagos. En España, la pandemia ha asestado un severo golpe a la economía y ha puesto en dificultades a miles de personas. Una de cada cuatro familias españolas perdió al menos 25% de sus ingresos en el año 2020, según una encuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios OCU. El análisis llevado a cabo para evaluar solvencia financiera de los hogares concluye que afrontar determinados gastos se ha convertido en una loza. Y finalmente, en Londres, la vertiginosa historia del laje y caída de Grensville, la empresa especializada en financiación de la cadena de suministro, o lo que la jerga llama Factoring Inverso, presenta demasiadas similitudes con otros experimentos de ingeniería financiera del pasado. Por ejemplo, las hipotecas Subprime, como para haber hecho saltar las alarmas entre las autoridades reguladoras. Las sospechas de una nueva banca en las sombras, insuficientemente controladas, se acrecientan hasta generar la duda de un posible riesgo sistémico, es decir, una incertidumbre que pudiera generar olas inesperadas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin De La Cruz.